El lunes 20 de mayo, una casa ubicada detrás de la agencia de auto Spain, en la ciudad de Río Grande, ardió en llamas ante el asombro de familiares y curiosos. Iniciado por causas aún desconocidas, este incendio provocó la movilización de cuerpos de bomberos de diferentes partes del condado Star, que lucharon contra las llamas pero sin poder evitar que la casa se consumiera prácticamente en su totalidad. Algunos de los participantes en apagar este fuego comentaron que cuando llegaron al lugar de los hechos, en su desesperación, algún miembro de la familia comentó que adentro de la residencia permanecían sus babies, por lo que los cuerpos de auxilio se alarmaron e intentaron ingresar al hogar en llamas buscando a los bebés. Después, se determinó que no se trataban de niños sino de sus mascotas que habían quedado atrapadas. Incluso un miembro de la familia intentó ingresar para buscarlos, pero abandonó el intento al sufrir leves quemaduras en uno de sus brazos. La sorpresa de los cuerpos de bomberos y autoridades que se dieron cita creció aún más, cuando una vez apagado el incendio entraron a la residencia a revisar los escombros, encontrando en el interior de la vivienda ocho paquetes de marihuana. Por el momento, no se ha informado de arrestos debido a que el caso sigue aún bajo investigación, pero será en el transcurso de los días cuando se dé a conocer más información sobre este sorpresivo evento.